Marcará el rumbo Germán Delfino, relojes a cero, todo dispuesto, allá vamos, el partido ya está en marcha, tocando Meli, va jugando Parinsuba, sale por acá, por la izquierda, intentaba Boca, pelota atrás con Chiqui Pérez, que se va aproximando, es Colazo, cerca como siempre, anda el misionero Cubas, pelota larga de Chiqui Pérez, par de centrales, Alejandro con pasado en tigre, Chiqui Pérez y Echeverría. Claro, los dos, es cierto, y Javier García, el arquero con pasado en Boca, esas cosas que pasan, ¿no? Le queda Cebedo, Colazo, si la suelta, pasó Carrizo, va Colazo, pelota larga y buena para Fuenzalida, está en el primero, va al de Chile, ahí está Fuenzalida, Mancita sin problemas, la tiene en sus manos ya Javier García. Una vez más toca para Marín, lo persigue acá al Marín y sale a buscarlo, lejos Arzura, tocó bien Marín, buen giro de Chiqui Pérez, va Colazo, toca para Carrizo, a ver, a ver, Boca ya pisa el área de Javi García, otra vez Colazo, sigue Colazo, toca Nico, juega para Meli, busca el espacio para pegarle, redondo y Chiqui Pérez, está Chiqui Pérez, no vale, arriba la bandera, no vale, pese al vuelo de Javi García. A ver, a ver si encuentra por arriba, Boca, el primer grito en la tarde, aquí en la Bombonera, casi 20 minutos, al primer palo Chiqui Pérez, ahí está el centro, saca Rincón, el rebote es de Fuenzalida, le pegó a Fuenzalida, ¡oh! ¡Ay, ay, ay, ¿dónde pasó? Apenas afuera, saque de arco. Importantes, desbordando por la derecha, ahora metiéndose balazo recto, que sale muy cerquita del poste derecho de García. Observa el panorama, sigue Pachi, Meli, va Meli, lo marca Arzura por abajo, bien para Chiqui Pérez, gira y le pega, ahí está Chiqui Pérez, lo fue corriendo Canuto, aquí está Chiqui Pérez, vale, buena, arriba, saque de arco. Colazo, solo en el área está Chiqui Pérez, para él, el centro, ahí está Chiqui Pérez, afuera, apenas afuera, gran cabezazo, buen movimiento de Chiqui Pérez. Cuando Blengio se preparaba para rechazar, fíjese, Blengio preparado, Giglotti le pasa por delante, lo anticipa y mete ese frentazo hacia abajo, un muy buen intento, la pelota se fue un metro afuera. Ahí está para pegarle Meli, también Colazo, va el rebote, Javi García, bien Javi García, buen derechazo del Pachi. No quiso tener riesgo, no quiso generar un rebote en su propia zona defensiva, García muy bien resolvió, mandando la pelota al córner, el tiro iba demasiado al medio. No pudo Suárez, Luna, Larga y va Garate, atención que va Garate, allá va Garate, le quedó redonda, puede ser Garate, afuera, no tuvo Tigre, no tuvo Garate, saque de arco. A Garate le quedó un poquito sesgada hacia la derecha, metió la media vuelta, la pelota se fue desviada, pero fue una oportunidad. Por la izquierda Chávez, va la pelota de Suárez, para quien para Insúa, allá recibe Insúa, atención que va Boca para gritar el primero, tiró para Chávez, hay falta de Galmarini, sigue Chávez, sigue Chávez, Pérez. ¡Penal! ¡Hay peinal para Boca! ¡Ya la mira Alejandro Fauri, hay peinal para Boca! Parece un claro penal, vamos a verlo de nuevo, ahí va Chávez. Otra vez, lo toca abajo, Chávez también se tira, la pelota queda allí, es falta, es falta de Godoy, aunque da la sensación de que Chávez exagera la caída. A ver entonces qué pasa, le va a pegar Gigliotti, larga carrera, más allá del área grande, parado sobre la media luna, allí va, parte y va, ahí está Gigliotti, García, el rebote va, 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 Gigliotti, gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca lo atajó García, rebote y Gigliotti sí! ¡Gigliotti gana Boca! ¡Gana Boca 1 a 0! ¡Gol! Pero claro, el rebote quedó ahí adelante, Gigliotti lo madruga al arquero, no reaccionan tan rápido, no pueden tan lejos los defensores de Tigre, y Gigliotti de zurda termina estampando el 1 a 0 después de esa infracción que le cometió Godoy a Chávez. El valor de los goles de Gigliotti, ahora te cuento. Dos especialistas en Tigre, un mismo objetivo, está Cebedo, está Wilches, va Cebedo, ahí está Cebedo, arriba, lo colgaste Walter, saque de arco, puede pasar, saque de arco para Boca. No llegó Arzura, piso mal Godoy, eh, piso mal Godoy, se va levantando igualmente, y va Chávez, allá va Chávez, va Chávez, acompaña a Suárez, pasó Chávez y está, centro y Gigliotti, va Suárez, Suárez, Suárez por adentro, se pasó, no le queda Gigliotti, ahora sí, está Gigliotti y... ¡Gol! 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 Sí, 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 de Boca. ¡Gol! ¡De Boca, de Carambola, pero vale! Le quedó a Gigliotti, gana Boca, gana Boca, 2 a 0. Chávez que gana una vez más por el fondo, le da el pase a Loma Gigliotti, no la puede parar Blegio, Gigliotti se acomoda, el tiro da en el defensor de Tigre, se le desvía un poquito a Javier García y se mete en el arco inexorablemente, Gigliotti estaba ahí una vez más y define de esta forma, ves, Blegio no la puede dominar, no alcanza a cerrar tampoco Cáceres y entre los errores de la defensa de Tigre, Gigliotti se aprovecha y estampa el 2 a 0. Primer córner de Tigre en el partido, mira. Claro, eso te demuestra algo, ¿no? Ahí está Itabel, va al centro, se quedó el arquero, salta Pablengio, está Ibal, levanta a Godoy, sigue Godoy, está, hace el descuento Godoy, Luna viene, el rebote del cabezazo lo deja en un topo y del mano en el área, la termina sacando, la ribolea Chiqui Pérez. Pero qué jugada increíble, veamos, allí Godoy, hace un sombrerito Godoy, le pega de media vuelta, no puede patear Luna, el cabezazo da en la cabeza de Chiqui Pérez y termina alejando el peligro Cubas. Una formidable defensa de Boca, la mala suerte de Tigre para no poder convertir. Seis jugadores de Boca allí tapando, Orión ya estaba en el suelo, Cubas traba con Luna, bueno, de todo pasó y la terminan alejando de punta. Va la pelota a la izquierda, Chávez, allá Chávez, va a buscarlo Canuto, centro de Chávez, qué bueno, se mueve Suárez, aquí está, el rebote viene, se pasan todos de largo, le quedó al pibe a ver si lo mete en el debut, aquí está Suárez, tira la chinella arriba, así de arriba, puede pasar, claro que puede pasar, saque de arco, aquí la tiene Chávez, espera que se arrime Suárez, toca atrás con Maren, los aplausos son para Chávez, Chávez, marcando Itabel, tocando Maren, jugando Bravo, Blingio, Itabel que no llega, el otro afuera, aquí es de Boca. Es cierto que Gigliotti te hace los dos goles, ahora cómo te cambia Chávez adelante, ¿no? Sí, sí, claro, pero ya Gigliotti sin Chávez en el primer tiempo tuvo sus chances, ¿no? Cuando el árbitro Delfino dice basta, es el final del partido en la bombonera, ha ganado Boca 2 a 0.